Bueno, con el cambio climático estamos todos preocupados, no solo el sector agrícola o sector de la cadena del cacao, sino que todos los cultivos que estamos dedicados acá en Honduras, porque el cambio climático se nos viene muy fuerte. O sea, esto es una sequía que no sabemos cuáles van a ser las dimensiones. Ya en el 2016 pasamos una igual y fue terrible, ¿verdad? La producción se nos vino abajo y estamos ahora productores y todos estamos muy temerosos de lo que va a acontecer. ¿Cuántas fueron las pérdidas en el 2016? En el 2016 dejamos de producir más de 400 toneladas y se perdieron muchos árboles de cacao, muchas áreas cultivadas se perdieron, ¿verdad? Y se tuvo que trabajar mucho en el restablecimiento de nuevas áreas, pero eso es lo que puede pasar ahora mismo. Bueno, don Aníbal, también la preocupación no solamente es esto, y el café está pasando lo mismo. Bueno, como te decía, no solo el cacao, sino todos los productos agroalimentarios que se producen en Honduras vamos a tener problemas con esta sequía. El cambio climático nos está dando muy fuerte. Bueno, aparte de esto, las plagas. Bueno, sí, consigo de que viene la sequía también vienen otras enfermedades que producen la sequía, ¿verdad? Tú sabes, vienen las hormigas, por decir un ejemplo, y otras enfermedades que pueden atacar al fruto. Bueno, ¿en este momento cómo se mantiene la producción? Mira, en este momento estábamos cerrando con 1.900 toneladas en el año 2022 y estábamos muy felices o estamos contentos porque podemos elevar estos volúmenes de producción, pero ahora no sabemos, estamos a expensas de que el divino creador nos tenga consideración. ¡Gracias!